¡Suscríbete! 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 ¡Es oscríbete! ¡Vamos! Ahí está, ahí está, la familia Yanarico, acá desde el cementerio, la esperanza de acá de por hoy. Así es, acá está Freddy Yanarico y Diana Soledad Condori. Ahí está, ahí está, Julio Anarico, ahí está, Jesús Yanarico, su papá, todos acá, la familia, su tumba de Feria, Anarico y Diana Soledad. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso maestro, vamos. Música Eso maestro vamos, como tocan acá los señores caniños de chumbipilcas, ay, 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 vamos. Música Música Ay, 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 como tocan a los señores chumbipilcanos acá en el cementerio por hoy. Música 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 Ay, 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 maestro, otro más, otro más, maestro, otro más. Ay, que, bravo, 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 bravo.